Buscando en los jardantes, hallé una canción perdida que como todo en mi vida se aleja y termina por no ser de mí. Una canción pa' los pieditos que se quedan en mi vida. Una canción pa' la pareja que se salen disparejas acabando de llamar. La canción pa' la gente, pa' la pobre inocente que no acaba de acabar. La canción pa' la gente, pa' la gente, pa' la gente, pa' la gente. La canción pa' la gente, pa' la gente. Es como si algo se acabara. Es como si algo se acabara. Es como si algo se acabara. Una canción pa' la pareja que se sabe en mi pareja. Es como si algo se acabara. 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 Es como si algo. Es como si algo se acabara. 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 Sí. Es como si algo se acabara. Muchas gracias Enrique Ocaña